A esta hora es noticia la captura de un hombre que asesinó a un bebé de 17 meses. Los hechos se presentaron en el mes de enero cuando la abuela del niño llegó al hospital del Guavio indicándole a los médicos que este bebé se había caído de la cuna mientras el presunto homicida atravesó la selva del Darién para llegar hasta Estados Unidos. Allí fue capturado y deportado y realmente después de los exámenes médico-legales revelaron las causas de la muerte. Habla la directora de la Fiscalía de Bogotá. Técnicas forenses adelantadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal evidenciaron que el niño no había fallecido producto de una caída sino que el menor presuntamente había sido víctima de este hombre quien lo golpeó, lo torturó y lo abusó sexualmente hasta causarle su muerte. El procesado habría huido del país ilegalmente por el tapón del Darién rumbo a los Estados Unidos.